Hola, ¿qué pasa chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo y este vídeo es la continuación del episodio que hicimos en el canal de Franklin X, que era el episodio 1. Y bueno, como ya visteis, pues vimos al oso aquí y se escapó. Y ahora vamos a buscarlo. Yo he pensado de ir... Te meto por aquí. A ver... ¡Hostia! 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 ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué lloramas que era! ¡Hostia! ¡Es la máscara! ¡Hostia, lol! ¡Mola! Pero debe de estar por aquí, ¿no es el oso? Debe de estar por aquí. Debe de estar por aquí campeando, como en el Fortnite. ¿Entre? Creo que... ¿Quieres entrar tú? A ver... ¿Ves? ¡Eh! ¡Estoy oyendo pasos! ¡Pasos! ¡Para eso! ¡Qué está escapando! ¡Estoy asumando! Lo tenemos que captar, chicos. ¡Está por acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a perseguirlo! ¡Sí, vamos a perseguirlo! ¡Rápido, rápido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.